Realmente, disculpa la situación, si tal vez... Eso no me gustó a mí, de verdad. Eso a mí no me gustó, porque yo en ningún momento vine a este hotel a romperle a nadie ni a hablarle de esa forma a nadie. Como que ella es una asobrada, o no sé qué. En verdad, eso a mí no me gusta. Y yo... Discúlpame por la situación, si fue así, pero realmente para registrar a una persona extra para pasar a la habitación que no se haya registrado al momento del check-in, debe de ser registrada y pagar un costo. Porque incluso, mira, ahorita bajamos cuando tenemos que salir a una niña aquí, que fue ella que nos llamó el taxi todo y ella la vio que ella bajó con nosotros. O sea, ella estaba chequeando mi cuenta si hubiera sido ese problema. Ella me dice, mira, ella está con usted, yo. Ven y tengo en la lista, pero no vengan con esta vaina ahora. Yo estoy sueño, tengo... Trabajo el día entero, trabajé antes de allí y no domí nada. Correcto, pero ya, bueno, para que se evite esa situación, vamos a registrarle a la joven. O me permite la célula de ella. ¿Y el costo de $30 dólares más impuesto que aplica? Es por eso, yo no tengo ningún problema. Si lo hacen adecuadamente, está muy bien. Yo me siento incómodo. No, pero mira, esto es horrible. Porque no es para mí, sino para la persona con que yo estoy. Porque es una persona decente y ustedes la tratan como otra cosa. Y eso me da asco. Eso, en verdad, pues no es para el dinero, porque eso yo no tengo ningún problema. El problema es que eso se vio feo. ¿Cómo te va y pagarías, señor Tavares? ¿Tarías de trabajo? Yo no sé si la tarjeta mía la tienen en el conto, porque yo pagué... No, no la tienen. Pero yo se la bajo mañana, o cuando me vaya y se lo pago. Realmente necesitamos el pago del momento para servir a la persona. ¿Tienes efectivo con usted? Yo no sé si la tarjeta mía la. ¿Qué? You have to go upstairs and get the card out. ¿Puedes moverme la barra aquí, Marta? También. No, solamente eso. Ya lo ahora y entonces retiran la célula. Se retira. Ok. ¿Puedes moverme la célula?